www.feyyaz.com ¡Vamos! 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 ¡Vergüenza! 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 ¿Pero yo qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Estamos esperando el tren ahí abajo y de repente por megafonía han dicho que teníamos que apartarnos de los andenes. Hemos esperado y esta gente en seguida nos ha dado de hostias. Pero así de claro. ¡Dáselas! ¡Dáselas! ¡Dale! ¿Cómo? No les quiero hacer nada. Usted verá. Sí, yo le doy la... Estoy trabajando, estoy trabajando. Vale, todo lo que quieras. Yo estoy trabajando. Págalo. Estoy trabajando, estoy trabajando. No estoy grabando la caña ni nada de eso, eh. Bueno, pagaré ahora cuando termine la caña. Pero ahí es mi documentación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por favor, caballero. Sí, vamos. Estoy trabajando, eh. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando, por favor. ¡Eh! ¡Joder! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! Se acaba de ca... Pero que te acabas de... Mi cámara, escúchame. Me acaba de romper la cámara. Mientras estemos aquí... ¿Vale? ¡ roupías, amor! ¡Kourmet soda!